El presidente de la Asociación de Comerciantes de Polvos Rosados señaló que chupódromos de la zona dañan la imagen del centro comercial sin que el alcalde Fidel Carita haga algo al respecto. Aseveró que han presentado innumerables solicitudes al burgo maestre para el cierre de los más de 50 locales nocturnos, sin embargo no han obtenido respuesta positiva. En este sector ya hay financieras, hay empresarios, entonces ya no podemos tener un nightclub ahí, no se puede ya permitir, los escolares circulan, a veces hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana están las puertas los borrachos, y eso yo personalmente hablé con el alcalde, pero no hay seriedad. Sostuvo que debido a esto el parque industrial de la ciudad está desapareciendo, por ello de no ser escuchados tomarían acciones radicales para cerrar estos locales. Por otro lado pidió el aumento de las franquicias para turistas nacionales, que a la fecha no exceden los 3 mil dólares anuales, pedido que fue solicitado a la ministra de Comercio Exterior y Turismo la semana pasada. Hoy en día el turista nacional solamente anual puede llevar hasta 3 mil dólares, bajo declaración, y como comprenderá usted hoy en día pues los artefactos se han modernizado, y estamos planteando de que sea hasta 6 mil dólares anual. Finalmente dijo que tras aprobarse dicho pedido, el movimiento de turistas se incrementaría hasta un 25%.